Siguen todos en sus posiciones. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Y capiqui, domina los primeros 100 metros. Medio cuerpo, el muñecazo adentro al segundo lugar. A un cuerpo en el tercero. Queda brillante, doble humas atrás, cristal fino. El último lugar es para mi amigo Joel L. Cuando van al poste de los 800, el muñecazo cabeza en la delantera. Y jica piqui, no se rinde a la parte de afuera en el segundo. A cuerpo y medio, brillante W en la tercera posición. En los 600 metros finales, el muñecazo medio cuerpo al frente. Y jica piqui, al segundo, al pescuezo. Brillante W afuera, ataca desde el tercer lugar. Entrando en la recta final, el muñecazo domina por el pescuezo. Y jica piqui, brillante W siguen atacando a la parte de afuera. El muñecazo se mantiene en los 200 metros finales. El muñecazo despega un cuerpo. Y jica piqui para el segundo. Aquí en los 100 metros finales, el muñecazo. Tres cuartos de cuerpo al frente, ataca y jica piqui. El muñecazo se está sosteniendo. Cano por medio cuerpo, segundo y jica piqui. Y para el tercero, brillante W. Cuarto cristal fino, el último lugar para mi amigo Joel Ele.